Callejero que yo sigo en enviar una vez más y bien sincero Llego donde llego, la dama con el corte me hizo recordar Gracias a Paquita Gallego, quedaban en televisión A medio viejo tiempo, vienen escuchando el próximo ganador De Colombia tiene talento en mi canción La dama es actriz o presentadora de televisión RCN Caracol, wow, un poco como visión Pero bueno una vez más, un saludo para el Panamá Marcadón y Marcanay, pero bueno Oiga el caballero, ya viene ya grabando por el celular Reflexionar cada día una vez más, que yo sigo entonado Pero el caballero se vacila hasta el peinado He reflexionado, pero bueno con mi son Si no tiene moneda, le recibo hasta el reloj Pero bueno, gracias caballero por apoyar Hey, colorín colorado, ya he terminado Y aunque no tenga dinero, que le preste del lado, la del lado Oiga que le pida, ha hecho por prestado Hoy de que todos vayan con Dios, porque esto se acabó Hey, no te sigo ni cien, ni doscientos, ni quinientos, ni mil Con laboro de corazón, de verdad Es que te los voy a recibir Y que se les cumplan todos sus deseos Y que haya paz, mucho amor y más empleo Y si usted escuchó o de pronto analizó Espero mí que te linda la verdad Que me regale una cosa fuerte, pero para Dios Por un día más tiempo Amén, amén Amén ¿Quiénes dicen amén? Amén Saquemos el billete también Mira, nada más de la gracia a todo poderoso Por un día más día que nos regalas Ya que ya estaba mostrándote con eso Busca la solución Que si usted puede salir adelante Ya que ya le ha ponido un mensaje Para no tenga nadie la solución O vámonos una mano en el pecho La otra en el bolsillo derecho A la izquierda A la izquierda